En el Centro de Justicia para las Mujeres Michoacanas impartirán talleres sobre trata de personas y sobre el proceso para presentar las denuncias, los cuales serán impartidos por Genia Constanza Echeverría, directora general del programa contra la trata de personas. El tema también es aprender a integrar, porque muchas veces no se tiene conocimiento de cómo integrar la averiguación previa, entonces se falla y no se sanciona por trata de personas, se puede denunciar por cualquier otro delito. La trata de personas puede ser con fines sexuales, de tráfico de órganos o laboral. La más visible y la que más se maneja es la explotación sexual, pero también existe la explotación laboral, que también es un delito lacerante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza capacitación en la República Mexicana, tanto a autoridades como a particulares, informó Constanza Echeverría. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya capacitó, como lo mencioné hace unos momentos, en todo el territorio nacional sobre el particular, tanto a padres de familia, a ministerios públicos, a servidores públicos en general. Reconoció que la falta de denuncias es por miedo de las víctimas a que los agresores se den cuenta y su vida corra peligro, o bien que las autoridades estén implicadas en estos delitos. Con información de Andrés Fernández, informa Guasar TV.